¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Todos tenemos un teléfono celular, creo que es algo que ha resultado ser parte de lo que todo mundo posee, es decir, ¿quién no tiene celular? Son muy pocas las personas que no tienen un teléfono celular, pero el uso del celular sí demanda una serie de reglas o normas para que no sea molesto el uso del celular frente a otras personas y esto es algo que está ocurriendo con mucha frecuencia, las personas usan su celular como si estuvieran solos, como si no hubiera nadie enfrente, como si tuvieran la libertad de decir o expresarse como fue o como sea, porque tienen un celular sin tomar en cuenta que alrededor suyo hay otras personas que conocen o no, pero si todas las personas que están a su alrededor son personas que usted conoce porque laboran con usted o porque se hagan con usted en una reunión social, es entonces cuando tiene que ser todavía más cuidadoso. Se lo voy a puntualizar, les voy a dar puntos exactos para que sepan qué hacer y qué no hacer con su teléfono celular. El punto uno es el siguiente. Apaga el celular o ponlo en vibrador en lugares donde exclusivamente se pide no usarlo, por ejemplo, en el cine, en conferencias, en reuniones religiosas, en el salón de clases o en la oficina. El sonido del teléfono de verdad es molesto y hay personas que pueden perder la concentración con esos sonidos. En el cine incluso la luz puede significar una distracción para la audiencia. No utilice tonos o ringtones obscenos. Yo no me siento ofendido, pero hay situaciones en que se puede ofender la sensibilidad de otras personas que son desde niños hasta adultos. Y si estás en una comida, si alguien está dirigiendo hacia ti, no te concentres en tu celular, suéltalo, déjalo a un lado. Si estás trabajando, no estés pegado al celular revisando el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, o viendo las noticias, o jugando buscaminas o solitario. Solo revísalo cuando no estés en una reunión social o estés apartado de los demás. Si estás en la mesa, lo correcto es que lo apagues. Nadie debe molestarse si no te pueden encontrar en el lapso de una hora. Si por alguna razón tienes que tener tu celular prendido en una mesa o en una reunión y debes contestar una llamada, atiéndela con discreción. Sal del recinto, párate de la mesa y habla con voz baja. Hay personas que no se paran de la mesa y obligan a los demás a detener su conversación. Incluso llegan a pedir silencio con un... Eso es una grosería. Eso es ser un egoísta. Los demás podrán detener su conversación, efectivamente, pero a usted les va a caer muy mal. Si estás en un lugar público, como el autobús o en el parque, habla con discreción. Habla lento y despacio. Los demás no necesitan enterarse de tu conversación y mucho menos de la persona con la que hablas. La discreción es toda una virtud y tú debes practicarla. Y finalmente, no menosprecie los celulares de otros. Cada uno tiene diferentes necesidades y usos del teléfono. Unos pueden valorar más la cámara, otros solo la pantalla porque lo usan para navegar y trabajar. Y otros lo usan solamente para hablar por teléfono. Y no les importa nada más que eso. Tú respeta a los demás, no te fijas en qué clase de celular tienen y mucho menos compares con el tuyo. Si el tuyo es muy bueno, qué bueno. Y si el tuyo no es bueno, qué bueno igual. Déjalo así. Eso es todo amigos. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!